¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Pero por qué no funcionan mis superpoderes? ¡Hola, Nika! ¿Quién eres? Soy el Internet Oscuro. El Internet que busca niños y niñas que navegan solos. Los atrapo y me los traigo aquí. ¡Oh, ya, 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 ya! ¿Y por qué? Porque me gusta asustar. Me gusta que los peques vean cosas con las que luego van a tener pesadillas. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡Te llevaré a los calabozos del Internet Oscuro hasta que yo quiera ya! ¡Oh, ah! ¡Wow, baby! Pues esta vez sí que me he metido en un buen lío. ¡Ay, debí de hacer caso a Juan! ¡Llevaosla! Chicos, ¿qué hacéis aquí? Nos entramos en las noticias de Internet que te habían atrapado, sí, 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 y hemos venido a rescatarte. ¡Ay, gracias, chicos! ¡Shh! Deja de gritar o acabaremos todos metidos en los calabozos del Internet Oscuro. Vale, vale, lo siento. ¿Cómo se te ocurre navegar por Internet sola? Los niños y las niñas siempre deben estar acompañados de personas adultas, sí, 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 si no, mira lo que ocurre. ¡Ay, no te preocupes! Nunca lo volveré a hacer. Y ahora, ahora vámonos de aquí. ¡Seguidme! ¡Conozco un camino! ¡Fantástica, Nica! ¡Hola, Juan! No habrás hecho ninguna travesura, ¿eh? ¿Yo hacer travesuras? ¿Yo hacer travesuras? ¡Yo hacer travesuras! ¡Jamás haría una travesura! Y menos meterme en Internet sin alguien mayor a mi lado. Tú sabes lo muy, muy, muy peligroso que es eso. Muy bien, Nica. Así me gusta que sea responsable. Y ahora, vamos a seguir navegando. ¡Ah! Mi consejo es que siempre que naveguéis por Internet, lo hagáis acompañados por personas mayores de vuestra familia. Esto evitará que os encontréis con situaciones que os hagan sentir mal, ya que hay páginas para adultos que no os convienen. Dejaros aconsejar por las personas que os quieren de verdad. ¡Muchas en ver! ¡Señor!